No, es que no, queremos agua. No vemos agua en el cielo, dijo aquel. Pero eso era ya, que pescan tú. Ya, no hay agua. Siempre estaba allí en la pared, estaban como unos 3, 4 años. Fayó. Estas aguas pertenecen a Irámuco, en Guanajuato. El nombre de esta pequeña población proviene del purépecha, que significa colina que entra al lago. Esta laguna, como la llaman, se ubica al oriente del lago de Cuitseo, con una profundidad aproximada de un metro. Es la poca agua que se ha resistido a extinguirse. Los pescadores michoacanos de Mariano Escobedo, tenencia dedicada a esta actividad, se vieron obligados en el último año a buscar y seguir el agua, la que queda. En tierras ajenas, desafiando la comodidad de navegar en sus aguas, pescan de madrugada casi todos los días. Ocupan suerte, pues de este lado hay poco charal y hay que pagar gasolina. Cuando la sequía alcanzó la parte de su laguna, fueron a buscar vida en el sureste del lago, en Michoacán. Pero las estaciones de Queréndaro, San Bartolomé, la mina, llamaron a la policía. Son sus aguas y hay que cuidarlas. Fue entonces que acudieron con sus viejos conocidos de Irámuco, Guanajuato. Ahí se les ha permitido pescar. Este permiso de navegar en las aguas de pescadores guanajuatenses tiene una razón. La historia de las aguas que por décadas inundan o los dejan sin nada. Allá se secó y la gente, la que está ahí en la orilla, ve que se junta mucha gente. Esa quería pescado y ya tocó venirnos para acá. En Michoacán, ahí tuvimos, pero como a todas les echaron la pinche poli y tocó mejor venirnos para acá, para Guanajuato. Como en Guanajuato, nosotros cuando se secaba, cuando ya pues aquí, se sube muy hondo, se van a pescar para allá. Estos pescados ganan para allá, para nuestra tierra. Y allá nunca les dijimos nada, pues nunca les dijeron nada. Por lo contrario, ahí les prestaban las casas. Estamos aquí en el lago de Juseo, pero aquí estamos ahorita frente de Iramoco, Guanajuato. Aquí es donde venimos ahorita, aproximadamente venimos a pescar aquí, pues aquí ahora nos toca venirnos de Mariano Escobedo hasta Iramoco, que aquí estamos casi en Guanajuato. Ahorita esta parte es Guanajuato. Hay de las islas para allá y Michoacán. De esta isla para acá, estamos en Guanajuato. Por eso es que el día que... Sí, estación Queréndaro, Coro, la mina, nos echaron policía. Michoacán, estemos de Michoacán y los de Michoacán nos corren. Y Guanajuato, eso es gracias a Dios. No nos han dicho nada. No nos dicen nada. Y es que cuando... Porque ellos cuando años atrás vinieron a pescar aquí y nunca se les dijo nada. Nunca les dijeron nada, ellos no van a pescar. Con carreteras, el ser humano ha dividido la laguna en tres partes. Pero la sequía casi extrema en el último año permite hablar de una cuarta. La que aún conserva agua y la más alejada del pueblo mágico de Cuitseo. En 2018, conocidos restaurantes del municipio de Cuitseo a las orillas del lago pudieron realizar aún actividades turísticas con las aguas bajas que llegaban a la orilla. En 2019, el agua estaba por debajo de las rodillas. En 2020, desapareció. A finales de ese año, los pescadores de Mariano Escobedo principalmente emprendieron la búsqueda para seguir ganándose la vida. Todo ha cambiado. Los recuerdos de los pobladores contrastan ahora con el paralizante paisaje. ahí por donde esas cosas eran pura agua, pura agua, toda esa es la calle. Pasaba uno por dentro de los pedazos para caminar, para ir, para ir. Ahorita ya es pura tristeza. Y el agua salía hasta la calle, el agua corría hasta la calle de tanta agua que había. Y este, y fue muy bonito en ese tiempo, bonito que estuve. Y ahora, miren, sé, por sé. y yo allá me dio tristeza de ver la laguna tan triste que está. Le digo a las muchachas tanto, que teníamos tantas, ardila, tanta, barca. Aquí era muy bonito esto, todo esto, con agua. Encaba el agua hasta aquel agua. O luego pegaba el aire de ahí para acá y aventaba las olas. No sé, eran unas olotas porque aquí es guiarca. Estaban muy bonitas todas las dos lagunas llenas de agua. Por eso, pues nos da un gusto tener esa agua. Pero ahorita ahora, tristeza. ¿Y qué nos ganamos? No hay nada. Ahora sí que hasta los pescadores se fueron a la obra. Porque, pues, ¿con qué se mantiene? No hay más. Los expertos, los investigadores, las autoridades han realizado estudios sobre el lago y han advertido de una verdad que resulta irrefutable. El lago se está extinguiendo con una velocidad cada vez más devoradora. Ellos profundizan en que el lago de Cuitseo es afectado con lo que ocurre en su cuenca, pero también fuera de ella. La deforestación, el cambio de uso de suelo, la explotación y contaminación de aguas subterráneas, de ríos y manantiales, son las principales causas de desastre y las que acabarán con este y otros lagos. El ímpetu de las investigaciones académicas o independientes con activistas tienen un alcance parcial, pues el gobierno no invierte en este tipo de investigaciones para tener un referente de datos de campo y con un monitoreo continuo. Esto dificulta cualquier conclusión. Sin embargo, quienes heredaron el conocimiento de generaciones pasadas y que a diario navegan estas aguas, confiesan casi con total seguridad que la vida del lago volverá. El agua correrá hasta hacer brotar de nuevo la vida en las orillas de donde nacieron. Lo dicen no solo por esperanza o fe, sino porque su experiencia les marca que la sequía acabará, como sucedió a finales de los 90. ¿Qué año va a ser? Bueno, 23 años que no tocábamos esa laguna. Que no, que no está ahí. El año de los 83 está ahí, pero nos dejé andando, nos íbamos a allá, andando. Y diciéndonos, algún día vamos a venir y en ese año, a los 23 años, cayó la, gracias a Dios llegaron las aguas y la llenó dos por tres. Aquí esta ya se puso hasta aquí como de unos. Hace un caráneo que vivimos siete años era, siete años radicamos allá cuando el sequío hasta el 98. ¿Cuántos tres años quieres que se llene esta laguna? Esta laguna te la llena en 15 días. La laguna lloviendo y ya para comprender 15 días, 15 días, 8 días te la llena. Hace 23 años, cuando se registró una sequía como esta, cuentan que podían atravesar la laguna en su auto, pero una ocasión, al regresar, el lago ya estaba lleno. Pasamos en carro, tuvimos el gusto de pasar, de regresar, toda la laguna manquiana. Ay, güey, dale vuelta. Pues no, que pasamos, pasamos, pero ya nos regresamos por mismo. Este año, en tiempo récord, inició la temporada de ciclones en el país, lo que ha resultado positivo, causando un efecto de que el lago va llenándose. La laguna de Irámuco, en los primeros seis meses del año, les llegaba arriba de las rodillas, pero en las últimas semanas, ha subido arriba hasta la cintura. Esta parte ha sido de las más profundas del lago. Cuando va subiendo entre el metro y metro y medio, el agua comienza a correr hacia el lado de Mariano Escovedo. Y ya de aquí, de estas dos semanas para acá, va subiendo como, por eso le digo a mi hermano, te he puesto que para la otra semana va a subir más, y para la otra más. Mínimo, aquí le aguantaremos unas dos, tres, mínimo, póngale un mes, y ya va a ir más, en agosto, quién sabe, tenemos aquí ya, porque ya va el agua en chingo para allá, ya hay andela, ayer que ya venía aquí encontramos una máquina trabajando ahí, ayer vino, dice que dijo, no, la pinche agua viene en chingo para allá. La extinción del agua impacta en todos los sentidos de una sociedad. De secarse por completo, se perdería un modo de vida y una cultura milenaria. El agua es fundamental para las actividades económicas de la región. se van a la obra, o solo se van a la obra, no hay otra que a la obra y a la obra. A la obra, o andan por ahí, a veces navegando, buscando a uno, son como vara. Sí, hay vara de guillote, palcuete, otros cortan tule para hacer petate, y así la gente le busca, pues, aunque sea poco. Ahorita no andamos pescando ni el 20% de los pescadores, corrieron a la obra. Se van a la obra, a la obra, o por ahí, donde los oculten, ¿qué van a hacer? Sí, como le digo, la laguna daba mucho dinero, mucho, que cuando se acabó el agua. Y yo le digo, voy a la calle a Arte, agua, para que se llenara poquito, pero no lo dudo yo. La vida misma puede comenzar a alterarse, pues el vaso del lago regula la temperatura y mitiga el impacto del calentamiento global. Permite ecosistemas que conservan los procesos evolutivos y ecológicos. Refugia fauna que por siglos ha llegado al lago, su hogar temporal. Y el enorme desierto que quedaría con el viento provocará tolvaneras que irán enfermando cada vez más a los pobladores. Arturo Chacón Torres, investigador de la Universidad Michoacana, explica que esto ocasiona problemas de salud pública que deriven enfermedades gastrointestinales, broncopulmonares, oftalmológicas y de la piel. No pueden ni hablar a veces un pulverón. Llega mucho el polvo, pero es que no quieren así el diálogo seco. ¿Quién lo quiere seco? Nadie. El rescate del lago de Cuitseo, como la gran mayoría de problemas ambientales o de salud, seguridad, educación, se ha convertido en promesas y promesas y promesas. Quiero el presidente que iba a ser presidente de ahí, que si le dábanos el voto que iban a poner el agua. ¿Cuál agua? Deme el voto y seamos para llenar la laguna de agua. Me comprometo, puro comprometerse y puro comprometerse y ni uno lo hace. Sobre las autoridades de los tres niveles de gobierno recae la responsabilidad de una planeación rigurosa, real y con prioridades altamente definidas que no se distorsionen por intereses industriales, defraccionadoras o empresarios responsables del cambio de uso de suelo, además de que los vigilen y castiguen. Sin embargo, la coordinación efectiva entre dependencias que deben involucrarse se ahoga en la burocracia, pues cada una trabaja bajo lo que le compete y no bajo un plan integral efectivo. Para rescatar el lago se necesita lluvia, pero también un trabajo integral, coordinado y simultáneo. Arturo Chacón señala que ni las instituciones de salud pública reparan en las tolvaneras, no lo atienden, ni siquiera lo monitorean y por otro lado la Conagua no ha hecho ni el balance hidrológico, no han delimitado el polígono y si lo delimitaron no lo han publicado. La desesperación y el querer honrar el trabajo de toda su vida y de generaciones enteras hace que incluso ellos propongan poner de sus pocos ahorros si es necesario para llenarla. Sobre de eso de la laguna digamos así si nos apoyaran uno podría aportar algo pues en caso de que nos ayudaran así para llenarla sería muy carísimo. El lago de Cuitseo es el segundo de mayor extensión en México y su origen se remonta al cenozoico hace 7 u 8 millones de años. En él desembocan los ríos Grande y Queréndaro además de otras corrientes secundarias. Sin embargo los ríos primero abastecen a presas superficiales hechas en los últimos años como la Coincio y Malpais y también abastecen a los usos agrícola público urbano acuícola pecuario industrial el incremento de perforaciones al subsuelo en búsqueda del vital líquido y otros. El déficit es claro inmortal. Pues se ha acabado porque toda la garra no hay para al lado de Álvaro Obregón hay en las canaletas que están y aquí nunca hay nada de agua y los pescadores han venido a ver porque no caía agua también y se ha secado la primera vez ahora y antes se llenaba de agua que quedaba al ras casi de la carretera bien llenita y daba un gusto venir a la laguna por eso este y desde que se secó este año no ha habido nada ni pescados ni charares van como tres años cuatro años que han hecho presas allá para ser para los animales que junten agua de las piedras para no bajar los animales sacar el agua a los pozos cuando junta agua al llano toda el agua que se queda allá arriba así cuando y ustedes están más pues ¿para qué hacen eso? más antes bajaban con sus animales a dar agua toda esa agua se queda allá la poca que calle allá se queda el detalle de la sequía es que el río grande de Morelia no hay por eso pero también la dividieron a Tapanero la dividieron a los hospitales los que están allá se debe destacar que tal y como está dividido el lago por la mano del hombre los pobladores reconocen la laguna del lago de Guandacareo y Copándaro la laguna que queda en medio de las dos carreteras la laguna entre Cuitseo y Mariano Escobedo y la laguna de Irámuco en Guanajuato está la presa de Copándaro para arriba está una de Mosco hacia arriba está la de Chucándiro está la de Guandacareo los de los caballeros quieren que esta laguna mantenga la de Guandacareo si tienen tres presas allí que no descargan agua a ver no es imposible si esta no mantiene que la mantiene la que la mantiene es aquella de Guanajuato para acá y aquella no mantiene agua para acá no sirve para nada la comisión nacional del agua en Michoacán señala al respecto que no se ha encontrado ningún punto de desvío y que no hay ninguna extracción de agua recalcan que se tienen registradas 20 presas en la cuenca cerrada del lago de Cuitseo pero que estas solo representan el 20% de la capacidad de almacenamiento del lago y argumentan que esa agua es indispensable para la producción de alimentos para la población sin embargo quien controla monitorea y supervisa de manera rigurosa el correcto uso de agua en las 20 presas de la cuenca del lago de Cuitseo se inspecciona las zonas agrícolas para que estas regulen el uso de agroquímicos que llegan a enfermar a los cuerpos del agua quien da cuenta de la materia orgánica y químicos tóxicos que ante la falta de planes integrales afecta a los pozos profundos conectados a los acuíferos subterráneos que descargan en este y en otros lagos el lago de Cuitseo sufre pues un alto grado de deterioro de contaminación y falta de agua la cual no está llegando al vaso del lago por el uso inadecuado en las zonas de riego o como consecuencia de mayor uso en ciudades debido por ejemplo a la construcción de nuevos fraccionamientos pero hay que contemplarlo todo como la proliferación de maleza que del lado de Mariano Escobedo estanca el agua y sin aeración pudre el agua y provoca mortandad de peces en época de estiaje ante esto el gobierno en silencio el reto es inmenso hay tristeza en quienes crecieron con el lago estudios e investigaciones advierten que los bosques cerrados de la cuenca del lago de Cuitseo han disminuido su extensión en un 50% durante los últimos 30 años sin embargo la naturaleza es resistente aún queda muchísima riqueza y con nuestra ayuda se puede recuperar ese paisaje hostil para la vida puede transformarse enormes aluviones pueden inundar la laguna y las esporas y huevecillos que dormían en el polvo brotarán para cumplir de nuevo con los ciclos nunca fue tan urgente comprender cómo funciona el mundo natural para conocer lo que debemos preservar y asegurar el desarrollo de las personas y de la naturaleza ahorita la aguerra de charare esa puede durar la laguna 5 años 7 años y todavía está la aguerra y nomás llueve y luego empieza a reventar y charare así que tenga de agua ya nos empieza a dar producto aunque la estabilidad de la que dependemos todos y toda la vida se está perdiendo el mundo natural hará lo suyo lo que hagamos en los próximos años determinará el futuro de toda la vida en la tierra de la tierra